Pasaré por Walfi Me voy pa' corral quemar a los de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado a los de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado Yo soy aquel canto nacido en el carnaval Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Kulam Pajá Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Kulam Pajá la salva de los mineros tiene solo dos caminos morir el sueño del oro vivir el sueño del vino morir el sueño del oro vivir el sueño del vino el sueño del 놈 fin de la semana MOLÍOS DEL MARÁ MOLÍOS DEL MARÁ Marcelino pisando el vino Paredes el oro del Culampajá Yo no soy, yo no sé Ando y por andar no más Cuando a mí me pille la muerte Tan solo la zamba me recordará Cuando a mí me pille la muerte Tan solo la zamba me recordará La zamba de los mineros Tienes solo dos caminos Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del vino Moriré el sueño del vino